Ya sabemos que al presidente le encanta dar informes. Como se cumplen tres años de su elección, desde ese palacio nos va a volver a recetar un disquinforme. Pero pues, ¿qué carajos va a informar? No tiene nada que presumir. Ni en seguridad, ni en economía, ni en salud o educación. Tampoco en combate a la corrupción. Si vemos objetivamente, una por una, las promesas de López Obrador desde su campaña hasta hoy, la conclusión es bien simple. No ha cumplido promesas incumplidas, mentiras y destrucción. Aunque lo disfracen de transformación. A ver, esta no es la cuarta transformación. Es una destrucción de cuarta. Ya basta de pretextos. Acuérdate de su promesa de bajar la gasolina. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Si Morena estuviese gobernando, la gasolina no costaría 14 pesos. Costaría, ¿cuánto mucho? 10 pesos en litro. O sea, 14 pesos se le hacía mucho. Prometió bajarla a 10 pesos. A ver, vamos a ver si cumplió lo que prometió. No, pues claro que no cumplió. Hoy en esta gasolinería de Pemex, la Magna 2049, la Premium 2299. ¡Ah, ya no hay corrupción arriba! No me diga, presidente. Y los contratos de Felipa, el dinero de Pío, las casas de Bartlett y las de Irmeréndira, los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre.